¿Qué es la inflación de los argentinos? Y encima se burlan, se burlan diciendo que con 6 pesos se puede comer, solo en el planeta del gobierno, en el planeta acá se podría comer por 6 pesos. Claro, allí cada vez que hablan, en teleconferencia, que habla cada dos días, mentiendo, mintiendo al pueblo, el pueblo también va calando, porque hay una realidad que nos agobia, hay una realidad que nos pega duramente, que es justamente los productos alimenticios de la canasta familiar. En lo cual, por eso decimos, no estamos dispuestos mansamente a aceptar esta burla nuevamente de este gobierno, diciendo que con 6 pesos se puede comer. Es decir, esa platea que tiene, que aplaude, festeja cada discurso de la presidenta, claro, son grandes empresarios, que les va bien, hacen negocio con el Estado. Hay muchos dirigentes que también aplauden allí, que a ellos también les va bien, muchos de ellos tienen negocio con el Estado. Más de 9.500.000 personas que viven en la línea de pobreza, hay más de 2.500.000 personas que viven en la indigencia. Por lo tanto, eso es lo que vamos a mostrar, y seguramente con las demás organizaciones también vamos a discutir qué paso, cómo va a seguir este plan de lucha, que entendemos nosotros de que tiene que ser con la más amplia unidad posible para golpear juntos, para que mínimamente poder abrir la mano, como han hecho los docentes, los estatales de la provincia de Buenos Aires, que le han hecho abrir la mano cuando se negaban a pagar el aguinaldo a los docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!